Hey, hey, es el Selecto y el Fénix Me condené a los vicios y al rap también Hacemos las cosas bien como debe de ser Todo fue con humildad, no he cambiado, sigo igual No arriesgué para perder, lo prometo mamá Una flama baja, luz naranja, mamá lejos de casa Un padre dando todo Y yo bien encadenado, condenado a mis fieles como Lo repite el coro, con tinta roja en mis ojos Camino desde los años gloriosos donde se escuchaba A cártel de santa contra el machete, Eminem Cancer battle, 50 cent, pásenle ven Este es Selecto y Fénix Condenado morro, vato, loco, tras de línea con fiscal y poco De todo Por eso mis letras carecen a presas de estructura Pero fieles a mi vida, sin mentira, perra jodida Así son mis días, bien pegado a mi hoja en blanco Con tinta tabaco, a huevo, el rojo, abajo Una flama baja, con luz naranja Me condené a los vicios y al rap también Hacemos las cosas bien, como debe de ser Todo fue con humildad No he cambiado, sigo igual No arriesgué para perder Lo prometo mamá Tan solo con 14 años de edad Decidí tomar mi vuelo para nunca regresar Pero no quise decir que me olvidé de los demás Ya rato los topo, tengo un sueño que lograr Ey pa, estancado, nel Más bien estoy condenado Por las barras que yo mismo he formado No es que sea diferente, la vida si me ha creado Malas vibras no acepto, hágase para un lado Las hojas están llenas de tinta y de cenizas Estoy consumiendo el tiempo y siento que me hipnotiza Prefiero irme en un viaje donde todo me da risa Que cagarla, para que después me marquen con tiza Unos audífonos y un micrófono para ponerme feliz Entro en un trance, noto un avance Cuando me pongo a escribir, ey Unas de mi nem pa' que retumbe el cantón Y cuando me pongo hype, ahí es cuando entro yo Me condené A los vicios y al rap también Hacemos las cosas bien Como debe de ser Todo fue con humildad No he cambiado, sigo igual No arriesgué para perder Lo prometo mamá No arriesgué para perder